Amén Bendito a Dios, amén Gloria a Dios, amén Amén Gloria a Dios, amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Sí, es verdad Gloria a Dios, aleluya Amén Gloria a Dios Bendito a Dios, amén Gloria a Dios, aleluya Amén 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 Gloria a Dios Sí, amén Amén Y el fuego Y cuando salió la hierba Dios CRUSCO Entonces apareció también la cizaña Llegó Y luego entonces los libros Del padre de familia Y le dijeron Señor no 선�raste buena senilla En tu campo ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo Un enemigo lo ha hecho Hay fuera Y los siervos le dijeron Quiere que pues que vayamos Y arranquemos Él le dijo No, no sea que arrancar la cizaña También comer el trigo Dejar de crecer juntamente Los unos con los otros Y al tiempo de la ciza Yo diré a los creadores Refieres primero la cizaña Y a darle a nuestra mano Para quemarla Pero recoger el trigo en su pernero Amén, gloria a Dios Bendito Dios La gente siempre me hablaba al Señor Para poderlo oír ¿No sabían algunos quién era este? ¿Por qué no habían visto otro hombre como este? Que dice que al Decir palabras contra un Hombre de enfermedad De que el enfermo ya era sanado ¿Por qué también les gustaba oír este Señor Cristo? Al cual esperamos hoy en día Poder estar atentos cuando ellos hablan Por medio de su palabra Dice que se juntaba mucha gente Dice que al ladrón vía de la mar Dice que era grande la multitud Dice que él se tuvo que subir a una barca Para poder comenzar a hablar de palabras A esta gente que está en esa barca Dice que comenzó a hablar de una parábola Dice que comenzó a hablar Diciéndole de la parábola del sembrador Diciéndole que El sembrador que salió a sembrar Dice que una parte de la semilla Cayó junto al camino Dice que esa semilla Dice que vino la ave de los cielos Y la levantaron Dice, en otra parte Cayó junto a los pedregales Pero esta dice que No tenía profundidad Dice que no tenía Dice que fue nació Y salió un panario Pero no tenía profundidad Dice que salió La semilla No dio Pero dice, en otra parte También cayó junto al delfino Y esta parte Dice que crecieron los delfinos Y la semilla fue ahogada De la otra parte Y se cayó en buena tierra Y esta se dio fruto Y dio fruto A cien A treinta Y por treinta Y por treinta por uno Y todos Se preguntaban Señor ¿Por qué hablas en parábola? Ya les digo Porque A vosotros He dado Saber Los misterios del reino De los cielos Pero a ellos no les he dado Y vamos a ver Que hoy en estos días No hablas por parábola Nosotros lo podemos entender Por medio de la palabra De la palabra del Señor La gloria a Dios Muchos no entendían Que quería decir esto Él les decía Porque a vosotros He dado saber Los misterios del reino En los cielos Pero a ellos no les he dado Digo Porque estos viendo Y no ven Digo Y oyendo Amén 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 Clemencia. Gloria a Dios. Sí. 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 Y le digo, vení y le voy a explicar las parábolas del sembrador. Dice que digo... Amén, hermano. que hoy la palabra del Señor dice y no la entiende, viene pronto el enemigo y quita lo que él fue sembrado y dice que este es el que cayó junto al camino, cayó junto y nos lo mayores, aleluya no quiere el Señor que nosotros seamos como ese que no entendamos que el Señor quiera hablar de nuestra vida, bueno, gloria, gloria a Dios pedirle al Señor que revele que pueda darme a entender que es lo que quiere con nuestra vida, gloria a Dios, aleluya amén bendito Dios amén 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 Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Sí, sí 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 Sí, amén Sí Sí Y cierto, Aleluya, Aleluya Y puede cambiar niños Sí, Aleluya Gloria a Dios Alabado Dios Sí, hombre Dice que fueron a Rey Salomón Y le dijeron, mira esta mujer Ha cambiado este hijo Digo Amén Dieron que Mira la mujer que decía que era de ella Que era de ella Y el otro no decía Que era también Y había un problema Y que Sí, bien, amén Sí Pero dijo Salomón Vamos a la fuerza Nos faltamos de dos pedazos Y le damos la mitad Y le damos la mitad Sí, amén Ahí le dice que la verdadera madre Le dijo, no hagáis tal cosa Aleluya, Amén Sí ¿Cómo vieron? Como si hoy vio que Quién era la verdadera madre De la gloria, gloria a Dios Amén De la gloria, Aleluya Sí Aleluya Sí, hombre Sí, hombre Así que Cuando el enemigo Quiera sembrar Cizaña Nosotros debemos estar Despierto Atenta a la palabra del Señor Aleluya, gloria a Dios Amén Amén Aleluya Amén 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 Que un tico Ahí estaba Un tico Sí Enocada fucking ventana y hombre y y y y y y y alegrar porque este hombre había sido recitado también despierto hermano aleluya, gloria a Dios si porque sabemos que hoy en estos días estamos oyendo que todo esto marca que pronto oiremos aleluya, gloria a Dios gracias a Dios es necesario un estado en nuestro trabajo aleluya, si es verdad hermano si corrompen aleluya, gloria a Dios si porque podemos ver un pedazo de pan podemos ver que es grande pero cuando alguien lo pone en agua una masita aleluya aleluya, gloria a Dios amén si aleluya, gloria a Dios todos lo podemos con él aleluya gloria a Dios si aleluya si gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se Gloria a Dios Amén Aleluya Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Dios le bendiga Aleluya